Mayrin Villanueva, entristecida por sus 50 años, toma una importante decisión. Aquí en el Muro de la Fama te decimos cuál y todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que Mayrin Villanueva, después de haber tenido grandes personajes como Silvia en Vecinos, después una familia con suerte y entre otros, había tenido hasta personajes secundarios, en donde es la hermana, en donde es la mejor amiga, algo importantes en las telenovelas, actualmente solo la están agarrando para relleno, amigos. Solamente personajes como la mamá de Rubí y ya. Y eso no le está ayudando en mucho, ni económicamente, ni en lo que ella espera en su carrera artística. Así que tuvo que recurrir al bisturi. Así es, amigos. Ella se hizo una operación por aquí y por acá, facial, aún no se saben los detalles bien, pero ya está empezando a quererse quitar años de encima a través de la cirugía plástica. Y no solo a través de eso. Mayrin Villanueva se sabe que nació en 1970, pero ella dice que no, que internet miente y que ella tiene 49, que no ha llegado al quinto piso, pero todos sabemos que sí. Y ella se quiere quitar años de encima para ver si le dan otra vez mejores personajes en las telenovelas y es que necesita el dinero porque a su esposo Eduardo Santamarina ya tampoco le están dando trabajo. Él también ya rebasó el quinto piso. Así es, ya tiene más de 50 años y ahorita se ha vuelto alcohólico y solamente se dedica pues a beber, a beber trago porque ya no tiene trabajo, lo tiene deprimido eso y descuidada a su esposa Mayrin Villanueva y a sus hijos. Entonces Mayrin tiene que ver por toda la familia, por los chilpayates, por, en este caso, por las casas y por todo. Y con los personajes secundarios que le están dando, en donde nada más es relleno, no le está alcanzando. Entonces ya está desesperada. Obviamente se siente hecha a un lado, se siente olvidada por parte de Televisa y pues ella no tiene otro lugar en donde le ofrezcan, oye, te ofrecemos trabajo acá, como la suerte que ha corrido David Cepeda, Araceli Arámbula, entre otros, ¿no? Ella solo depende de Televisa. Y bueno, ahorita hizo el personaje de la mamá de Rubí, en donde Camila Sodi es la principal, y ahí ya no la agarraron para un personaje joven. Bien, debe ser muy duro pasar de ser la estrella de la telenovela, la joven guapa, la joven deseada, a ser la mamá de la protagonista. Amigos, póngase a pensar, y tal vez cualquiera en su posición también querría, querría entrarle al bisturí. Recientemente se hizo también un cambio de look y habían notado cosas diferentes en su cara. Y bueno, pues por ahí hay una cosa en donde te ponen así agujas y te pican Morpheus, y entonces te ayuda a estirar un poquito, sin necesidad del bisturí, ¿no? Pero no parece esto ser suficiente, así que ya va a empezar con las modificaciones. Actualmente tiene buen cuadro, pues está en forma, no es mucho presumir bikini, pero bueno, ya se tuvo que atrever un poco más. Y recientemente también en su cuenta de Instagram ya salió en bikini. Ella no se siente sexy, imagínense, y tiene un cuerpazo, amigos, que la verdad sí, yo creo que tiene mucho, mucho para dar, pero a veces el talento no es suficiente. La juventud y pues la cara y todo, por lo menos en la televisión, es de un peso muy, muy grande. Entonces, ¿tú qué crepizas que tiene que hacer Mayrin Villanueva? Decidir, ¿sabes qué? ¿Me toca envejecer? Y si me quieren dar trabajo, adelante. Y si no, pueden haber tantas cosas ya actualmente. Puedes estudiar para ser productora, puedes estudiar para ser directora, o sea, no necesitas salir del medio artístico, solo tal vez ya no va a salir en la pantalla chica. Entonces, debería aceptar su edad y su destino, o luchar quirúrgicamente, o como de la manera que sea, por tratar de seguir teniendo personajes principales, a través de su belleza, aunque sea una belleza un poco más ficticia. Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones, para que seas de los primeros en enterarte, qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman, y nos vemos en otro video. ¡Gracias!